Su aspiración personal y ambición, ahora me parece desmedida, pues sobre lo llevó a juntarse con el gobernador Rafael Moreno Valle para ser favorecido precisamente por él y ponerlo de nuevo. Su ausencia durante tantos meses, valdría la pena que lo explicara, ¿por qué desapareció? No, no meses, años. Explique por qué desapareció tanto tiempo. Y su aparición ahora en la nueva coyuntura política, pues está clara, lo dijo él, va a apoyar a Tony el Chico. Entonces, no, para nosotros no nos preocupa. Ese distrito lo va a ganar el PAN con nuestra candidata que está a punto de salir a la luz.